Soy una exisa, un sentimiento, no puedo parar Ory, 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 ory Querer deportivo a cada día que quiera más Soy una exisa, un sentimiento, no puedo parar ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vos a él, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vos a él, ale! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! ¡El agua, el agua, el agua es la granja! ¡El agua, el agua, el agua! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Esta es chugada, unada, unada, unada! ¡La que anima, la que anima! ¡Vamos, a mí! ¡Vamos, a mí! ¡Vamos, a mí! ¡Vamos, a mí! ¡Vamos! 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 ¡Espa collega! ¡Espa collara! ¡Espa collo! ¡ manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenos! 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 ¡Y yo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!